¡Suscríbete al canal! Porque normalmente no pasan estas cosas en Xbox Pero bueno, se ve que también hay chetaos aquí Como visteis en la posición del primero Estaba chetaísimo de puntos Y bueno, os explico un poco como va el tema Porque aquí como veis había un doble mando Y cogían al doble, al segundo mando Para sacarse así uno de ellos, el Lodestar La racha del Lodestar Y bueno, cuando ya lo tenían El otro mando estaba parado, el principal Y cuando ya se saca el Lodestar Cambia de mando, coge el principal Ahí como veis se queda parado el doble Y bueno, se va Este es el que se estaba sacando la racha Matando al doble Y entra lo que es el mando principal Y cogen y tira una torreta El otro la piratea Y entonces la rompe el otro Este la rompe Y se ve que tiene que llevar el Lodestar Este tío, el que lo hace Y entonces el otro Ahora os pongo la cámara del otro Como veis, tira la torreta Y ya es como si hubiera un PM todo el rato Que no te deja ni tirar C4 ni nada El otro día ya me pasó Entré en una partida Y no reventaban los C4 Los tirabas y reventaban por el aire Como si hubiera un sistema Trophy DS Por todo el mapa Y ahora veréis Porque hace el truco Y entonces empieza a darle Una burrada de puntos Pero algo exagerado A mi me Estábamos jugando así tan normal Y me sacaron un Warthog Un Lodestar de repente Y dije, pues ya están haciendo cabezas Pero cuando vi la burrada de puntos Que tenía Dije, aquí pasa algo raro Y me puse en la cámara Del modo cine De estos tíos Y fijaos Porque no se ven ni los puntos Que le dan Era una burrada Encima no mataba Era tan malo Que no mataba Ni a un tío Con el VTOL Ni con el Lodestar Y bueno Ahora os pongo La puntuación que lleva Lleva una baja Lleva 15.000 bajas 15.000 puntos Que diga Es exagerado La puntuación Que se saca con esto Espero que los baneen Dentro de poco A esta gente Porque Esto no No es normal Estás ahí currándote Para llegar a la posición 100 Y que haya gente así Pues No sé Parece algo exagerado 20.000 puntos Lleva con una sola baja Y bueno Esta es la cámara Del otro tío El que se saca El Lodestar Al principio Como veis No puede Ni tirarlo Porque está El sistema Trophy Ahí activado Y es como si No funcionara Como veis No llegan Ni a Ni a caer Los misiles Del Lodestar Y bueno Tampoco se le notaba Mucho En los marcadores Y eso Del historial De combate No se veía Nada raro Lo que si Que me encontré Es con otro tío Que Que estábamos Ahí mirando Y llevaba 5 de proporción De bajas Y dije 5 de proporción Con 70 y pico Mil bajas Es muy Muy complicado De conseguir Ya tienes que campear Para conseguir Esa proporción Y bueno Me puse a ver Sus estadísticas Y eso Y ahora veréis Era este tío Como veis Lleva 5 de proporción Y me puse a verlo Y hasta ahí Todo parecía tan normal La puntuación Bueno Un poco elevado Pero bueno Podría ser Podría ser Pero me puse a ver Las armas Y eso Que tenía Las Las bajas Y eso Con el arma Y como veis Estaba chetadísimo También Y bueno Quería que lo supierais Porque Desmotiva un poco Que veas Este tipo de gente Por aquí Por la Xbox De normal No ha pasado Estas cosas Pero bueno Espero que Que lo arreglen pronto Y eso Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!